Te amo Kelly, ¿quieres ser mi novia? ¡Hala! ¿Qué tal propuesta? No, no, ¿qué tal propuesta? Kelly Sorry, pero no Chile, si no le haces caso a mi canal, chingas a tu madre Él tiene bonitos sentimientos De paz de verga, de paz de verga Hasbro lanzará la versión en Marvel Legends del Stormbreaker Que vimos en Infinity War Bueno, chicos, estaba ahorrando para apagar mi luz Ya fue la luz, chicos Y en otras noticias chéveres Tiene trillizos negros Y su mujer alega que es porque come mucho chocolate Ay, a otro perro con ese hueso Me dijiste mentiroso Yo no dije eso Lo pensaste El orden de los actores no altera el producto Exacto El chica Manolito, campeón del mundo de escondite Para proteger mis pies Para proteger mis manos Para proteger mis ojos Para proteger Tu realidad, animal Protejo tu realidad, animal Psicólogo, el chavo del ocho metalero no existe Tal vez pasar el resto de tu vida en un manicomio te enseñará El chavo del ocho metalero Peliantres ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón El profe viendo quién está distraído Para hacerle una pregunta Para llevar a todos lados Tus pastillas de paracetamol con estilo No, no puedo creer lo que estoy viendo Yo, pinche clase culera Ni se entiende nada El profe ¿Quién dijo eso? Tengo casa sola Tenías, ábreme 7 y 20 7 y 20 Soy Melos Y otras noticias, 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 noticias Bien random Polémica por joven que utilizó calaver de tiburón como pipa Lo fumó al ritmo de Baby Shark Estás enfermo Esta chica brasileña es una gran fanática de K-pop Y toda la cultura coreana Por lo que su padre, sin entender mucho Quiso personalizar su fiesta con el personaje coreano Más famoso que encontró Qué buen padre No, no, qué buen padre Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta El presidente Qué pedo No momes Y otras noticias, 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 bien random Oh my god Eww Tu as es tan grande ¿Estás una chica? ¿Estás una chica? Claro que soy ¿Qué diablos? Yo puedo ver como tú Así que voy a ver Oh, sí, 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 sí No, sí Oh, f*** ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! Simula caminatas sobre la luna Para exigir que reparen los baches de una calle Houston, tenemos un problema La taza perfecta no existe Me ponen un doble tiempo Y empecé mi parrafada Para demostrarle esto Yo una rica de la nada El estero Comprar En serio lo compré Y en otras noticias religiosas Harán películas sobre Jesús En lenguaje de señas Para alcanzar a millones de sordos Bravo ¡Jesucristo te quiero, nene! ¿Y cómo hablará clavado en la cruz? Jesús González ¿Cómo le digo a mi amigo? Que le están montando cacho Bueno, esto se pone interesante Francisco Directamente, papi No, no, directamente Dilo, nomás Dilo Aquellos que abandonan a un amigo Son peor que escudia Jesús González Francisco Te están montando los cachos ¡Salió verga! Y en otras noticias Random Sobrevivió 49 días A la deriva En una cabaña flotante Con tan solo una biblia E ignorado por barcos Que pasaba ¡Claro, pechicos! Lo único que necesitamos Los hombres ¡Nada más! ¡Nada más! Chequea mis nuevas Irrelucientes Legendarias Vamos Disculpe usted, señor zapatos italianos Se los compre a un vagabundo Y en otras noticias increíbles Un maestro mandó a correr a sus alumnos Diez minutos Unos se desmayaron ¿Qué? Y otros le van a demandar ¿Qué? Lo siento, Daryl, te lastimé la vagina Una bota ¿Qué pedo? Di lo tuyo, Bart Hay una serpiente en mi bota Querida Edna Tóxica hermosa Tóxica mía Te amo, aunque tu Bendy no sea mía ¿Cómo van las noticias en tu país? La Liga de la Justicia Versus Uber Aguanta que... Esto debe ser una broma Y en otras noticias noticiosas Vegana disfrazada de vaca Se pone a llorar frente a Gondola de carne Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? Como nuevo ¡Vámonos! Cuando paso matemáticas con diez Y gritan Siendo amante del profe Se mamó Se mamó Se mamó el niño friki Se mamó Oye, ¿por qué tomas tanto? Todos lo hacían Yo solo quería ser popular Mientras tanto En los engaños de Snaptube Oye, ¿por qué me ignoras? Tú ya no me amas Amor, estás ocupado Me ignoraste ahora Pero te extraño Buena día Snaptube El vato Ya basta De tanto engaño Yo aplicando un poco de filtro A mi foto Antes de subirla Radical Eh, güey ¿Sí le estás entendiendo a la clase? Alba Jim Versus Chalán ¿Es mi hermano más tonto que un hamster? ¿Qué onda, pobres? ¿Alguien sabe por qué mi iPhone no carga? Recién lo compré ayer Creo que mejor lo bota la basura Yo regalo Allá 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 Mongol Oficer Whereabouts is the closest back? Just run around the corner Allá Cheers Thank you Allá Chau Chau